Bueno, Vela Blanca Poniente, vista panorámica. Precioso, aquí ciclista tomándose un refrigerio. Aquí están las cabras, las cabras montesas, para quien las quiera ver. El único que no se queja aquí es el muñeco. ¿Eh? ¿Dónde? Se bañó. Bueno, listo. Bueno, pues nada, le hemos echado otro porte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.